El Departamento de Prosperidad Social hoy en Arauca entregó varias ayudas humanitarias a muchas familias de la capital araucana. El representante del DPS que llegó a la capital araucana dijo que continuarán con más ayudas en los próximos días. Hemos venido a través de la dirección de oferta dando unas ayudas en este gobierno nacional que preside nuestro querido presidente Iván Duque. Ayudas que al día de hoy con la que vamos a entregar que se van a beneficiar más de 200 habitantes que hoy están en vulnerabilidad superan una cifra de los 700 millones de pesos. Esta dirección que nosotros presidimos desde Prosperidad Social bajo la instrucción del señor director general, el doctor Pierre García, ha entregado más de 160 mil millones de pesos en donaciones en especie en todo el territorio nacional durante estos cuatro años de nuestro querido presidente Iván Duque. Hemos también a través de Prosperidad Social hecho unas inversiones históricas en la línea que hoy lidera el sector de inclusión social en más de 33 billones de pesos en ayudas a la población más vulnerable de Colombia. Hemos celebrado más de 300 convenios de infraestructura que han dotado y permitido mitigar esa brecha tan grande de vulnerabilidad en el territorio nacional. En fin, hoy estamos mostrando que el gobierno nacional a través de un ejercicio institucional, un ejercicio de articulación, está propendiendo por generar la disminución de la brecha social que hoy existe en territorios tan bellos como el territorio de Arauca.